Eros, el dios griego del amor, es la historia de un joven alado que utiliza flechas para inspirar el amor y el deseo en los corazones de los dioses inmortales. Eros es hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Su mito destaca el poder del amor en influir en las emociones y las acciones de las personas, y cómo el amor era visto como un fenómeno poderoso y a veces caprichoso en la mitología griega.